Ayer Ayer Cuando le conocí Él me encontró Y me habló Yo respondí Con emoción Te amaré Señor Ahora Que le conozco más Que su amor Está en mí En su presencia Llena mi ser Que cada día Me da su piel Te amo más Que ayer Cada día que pasa Yo le conozco más Por nuevas experiencias Que tengo condición Ya sea en la prueba O en la tentación En la oscura tormenta O en la bendición Él me ha enseñado A amar A amar Música Cuánto más le amo Más le quiero amar Quiero vivir la vida Amando a mi Señor Y si en la tumba puedo Con gusto le amaré Y cuando resucite Por siempre Por siempre Le amaré Le amaré Le amaré más Que ayer Le amaré más Más que hoy Le amaré Le amaré mucho más Música Cuánto más le amo Más le quiero amar Quiero vivir la vida Amando a mi Señor Y si en la tumba puedo Con gusto le amaré Y cuando resucite Por siempre Le amaré Le amaré Le amaré más Que ayer Le amaré más que hoy Le amaré mucho más Música Mucho más Mucho más Mucho más